¿Qué tal amigos? Se habla Alejandro Castellanos, representante de Titanium Records aquí en Ciudad de México y músico del grupo de Luis Ornelas. Quiero recordarles e invitarlos principalmente a que hagan conciencia y tengan presente que tenemos que hacer bailes sin violencia en todo el territorio nacional. Es un problema que tenemos que atacar con música, con muy buena vibra y sobre todo tomar en cuenta que es bailes sin violencia en todo el territorio nacional mexicano. ¡Saludotes!